Tenemos que agradecer esta posibilidad que nos da el ASCA de poder contar con gente adecuada, instrumentos adecuados para que nuestro instituto siga apostando a estas temáticas. Los derechos humanos, los desaparecidos, hace muchos años que son temáticas que se vienen trabajando desde la carrera de Historia especialmente con la profesora Mita Coloschi, con todos los alumnos y los profesorados. Pero esta vez nuestro instituto se pone de alegría con esta hermosa muestra que realmente es una cuestión para no olvidar para seguir prechando, para seguir reflexionando por todos aquellos que han vivido en una cuestión que tiene que ver con el terrorismo del Estado. Así que agradezco a Daniel que a través del ASCA podamos tener esta muestra que sin ello no hubiera sido posible porque económicamente nosotros solos no podemos y a Mirta que ha podido colaborar con esto y a la primera persona que nos acompaña hoy que está dentro de nuestra agenda que espero que ustedes le puedan hacer las preguntas respectivas. A mí me gustaría que a Mirta dispuente el sentido de la muestra junto con Vanina Yoko, que también está trabajando en esto desde hace años. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Vanina que sin ella la muestra acá tampoco habría llegado. Básicamente la muestra nos va a permitir que siempre en Saladillo se ha dado testimonio en algunas instituciones, acá en el instituto también, de lo que es la construcción de la memoria. O sea, pensar en la construcción de la memoria significa pensarla todos los días y básicamente conectarla con la presenta. Por eso, digamos, las muestras y los testimonios van a seguir estando y en esta muestra además muy especialmente tenemos que agradecer en este momento la presencia de Elsa Pabón, que es la presidenta de la Fundación Claranaí. Nos acompaña también Javier Pinternos, que es sobreviviente de la Cacha, Saravillense, todos nosotros la conocemos. El miércoles 26 los invitamos porque también van a estar presentes, sobrevivientes de cerdos de detención clandestina o que hoy residen en Las Flores, pero que han estado, digamos, detenidos en Azul, en Las Flores. Y también va a estar con nosotros Jorge Cura, que junto con Carlos Laboleta Padre estuvo detenido en Azul. Siempre a partir de las 19 horas y sin miércoles 26, bueno, nos van a estar acompañando para dar testimonio. Ya hoy empezaron a venir jóvenes, ¿no? Sí, hoy en la mañana recibimos a un grupo de jóvenes en la escuela número 3 que se han mostrado muy interesados en todo lo que se estuvo hablando, en todo lo que se pudo intercambiar de conocimiento, junto con los chicos del profesorado. Y bueno, desde mi humilde acercamiento que he tenido con la asociación Anaí, trabajando en la Universidad de La Plaza, es que me parece bien orgullo traer esta muestra acá a Sanadillo, para seguir formando conciencia en los tiempos que vivimos en memoria, para poder seguir construyendo espacios nuevos donde se disputan abiertamente distintos temas relacionados de la actualidad. Elsa, cuéntenos un poquito cómo está trabajando la Fundación. Bueno, buenas tardes. La Fundación, justamente su trabajo es la memoria real, y en este caso, el traer la muestra, para entrar dentro del marzo de la búsqueda de Clara Anaí. ¿Y qué traen en la muestra? Cuéntenos. En la muestra trae fotografías de Clara, las que teníamos en los que nos llevan de tres meses, y fotos familiares, como para poder comparar, hoy adulta, los parecidos físicos. Y está todo el recorrido de su abuela en la búsqueda, no solo de Clara Anaí, sino de todos los chicos desaparecidos, porque ella es la primera presidenta de la abuela de Plaza de Mayo, la señora de María. ¿Acontúnan a llevar la muestra a otros lugares? Sí, sí, la muestra es una muestra itinerante que comenzó hace de cinco años. Y eso ha generado a viajar. ¿Eso ha generado respuestas de jóvenes que se acercan para realmente, que tienen una disidentidad? Sí, 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 se han acercado varias personas, varias mujeres jóvenes, pensando que podían circular a Anaí, se las ha analizado, y hasta ahora no han hablado con ellas. ¿La muestra sigue un orden, sigue un recorrido? No es al azar, digamos, se sigue un recorrido para apreciar bien la muestra, ¿no? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Sigue un orden o cronológico o temático? Sí, cuando se la arma, se la arma en un orden temático como para que sea una cosa más entendible, digamos. Pero sí, bueno, es todo uno y es toda la búsqueda de los chicos, ¿no? Es un comienzo de todos. Pero enfocada, enclaran ahí, repito, con la búsqueda de ver si podemos llegar a ella. O sea, como lo pensamos con una manera más de poder ver si la podemos encontrar. Elsa, de cualquier forma recién usted decía que en alguna de las muestras se han presentado gente o jóvenes que pueden ser, pero Anaí quiere decir que hay dudas en mucha gente todavía. Hay muchas dudas. Eso es algo que yo creo que los niños se vieron. Toda la generación de nuestros nietos tiene dudas. Entonces, cuando hay casos en los cuales la historia da, por eso es que se las han avisado, porque sería posible que fuesen claras ahí por la forma como utilizaron a la familia, porque saben que son adoptivas, porque alguien les comentó cómo llegaron a la casa, o bien porque por internet hoy en día es un gran número, han visto fotos y han pensado que podían llegar a ser. Elsa, ¿y ustedes han analizado la posibilidad de que en lugar de claras ahí puedan ser otras? Sí, por supuesto. La única manera de saberlo es por medio de los análisis que en todos los casos se han hecho. Hasta ahora todo tiene un negativo. ¿Tuvieron alguna vez alguna pista que pudieran caminar, digamos, llegar hasta Clara Anaí, la más cercana en estos 30 y cinco de años? Pistas hay muchas, pero no hemos podido llegar hasta ella todavía. O sea, lo que dije hace un momento, la historia de la persona que se presenta o que nosotros nos contactamos, porque hay una denuncia, mira, llegó en tal momento, de tal manera, en tal fecha, y nos acercamos, puede ser que sea una pista, para llamarla de alguna manera, pero hasta ahora no hemos llegado hasta ella. Elsa, ¿ustedes tienen una esperanza cierta de que esté con vida, no? A ver, de la casa salió con vida. Era una de las discusiones. Pero de la casa salió con vida. Hay testimonios, en distintos juicios, de que salió con vida. Pasaron 37 años. Estamos todos en manos de Dios. Si ocurrió algo en el camino, no lo sabemos. Y no se sabe tampoco, en primera instancia, en qué manos cayó. No. La sacó un militar de la casa, envuelta en una manta, y la entregó en una camioneta a otro, a un policía, que estaba armando esa camioneta, pero de ahí se pierde el brazo. ¿Eso se reconstruye con los vecinos? Eso se reconstruye con los, claro, los vecinos que han ido a declarar en el juicio por la verdad, y en el juicio, se declaran ahí que estaba armando esa camioneta. ¿Y se ubicó ese militar, ese policía o no? Sí, está preso. Está preso. Sí, sí. ¿Y ellos no pudieron dar ningún dato? Está preso, se va a dar, se ha dado sentencia en el sentido caro. Ah. y ellos no pudieron dar más datos. O no quisieron. No quieren. No quieren. No quieren. No quieren. Bueno, Javier, uno puede reconstruir esta parte de la historia con diferentes testimonios y uno hace el suyo, tan cercano a nuestra ciudad. Sí, en realidad, yo siempre digo que mi rol, hace ya varios años, es ir juicio por juicio dando lo que yo puedo aportar de mi testimonio, en particular en el breve tiempo que yo estuve, porque esa es mi obligación, en realidad. Es la obligación para que, con aquellos que no pueden decir ni contar absolutamente nada, porque hoy no están frente a nosotros. Yo creo que esta muestra, además, es una construcción permanente de la cultura popular y creo que, por lo que recién decía Elsa, en realidad, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Estamos hablando de alguien que está viva en algún lugar, yo estoy convencido que está viva, ojalá así sea, y que merece ser parte de su propia identidad. Entonces, por eso es tan importante lo que se hace, porque así como en algunos lugares aparece gente que antes no era así, esto se produce porque esta muestra existe, porque las abuelas han hecho millones de acciones encaminadas a mantener viva esa memoria, e insisto, creo que, así como estamos reconstruyendo el pasado, estamos hablando del presente, estamos hablando de una cosa que es una construcción cultural del presente, y por eso tenemos que mantenerlo vivo. y por otra parte, con memoria. Hay muchos que quieren olvidar lo que pasó o perdonar sobre la base de la impunidad. Así que acá tiene que haber memoria, memoria activa, memoria militante, y yo creo que las abuelas, las madres, porque fueron alguna vez, sufrieron la tortura, la desaparición, en la Argentina son testigos vivos de todo esto que pasó, y la Argentina es un claro ejemplo del mundo, es cierto lo que decía Javier, en pocos países del mundo, Nuremberg fue quizás una partecita, después de una guerra, como fue la guerra de la unidad, pero con un juicio casi expresa, muy poco de los que nacidas, sin embargo la Argentina se sigue juzgando, se sigue militando por la memoria, esto es un ejemplo, un claro ejemplo del mundo, así que yo creo que sobre esto hay que militar, hay que trabajar, no hay que olvidar, hay que seguir trabajando, por más verdad, por más justicia, por la memoria. Ya hemos recuperado más de 100 nietos, ojalá el próximo sea, la ganadí, ojalá otros tantos, que todavía falta recuperar, yo creo que si seguimos militando, y trabajando, los vamos a recuperar, para que recupere su identidad, y puedan estar con sus familias legítimas, con sus abuelas, sus abuelos, los que no lo mejor.